¿Qué es el periodismo cultural? Buenas tardes, les voy a explicar lo que es el periodismo cultural. Es una disciplina que se encarga de analizar, investigar y difundir noticias y manifestaciones artísticas y culturales del país. A través del periodismo cultural se busca promover el conocimiento, la valoración y el disfrute de la cultura en todas sus formas, ya sean música, danza, teatro, literatura, artes plásticas, entre otros. En Colombia el periodismo cultural ha tenido un desarrollo muy importante a lo largo de los últimos años. Nosotros investigamos cuatro clasificaciones que se le dan a los periódicos en la cuestión de la cultura. Entre las cuatro caracterizaciones están las secciones dedicadas a la cultura, las noticias y reportajes culturales, la crítica cultural y la opinión y el debate cultural. El pasado 29 de abril quedó grado en la memoria de los asistentes a la tarima Colacho-Mendoza en el Parque de la Leyenda de Consuelo Araujo-Nueva, la presentación de la joven de 24 años, Guendipaola Corzo Carmona, en el que se subió con algo de timidez, pero al llegar a la tarima todo pasó. Este participante había estado en ese salario tres ocasiones atrás, donde en muchas de las ocasiones se quedó sin micrófono, se le rompió la correa de su acordeón o se rompió el cuero de su caja. Pero aún así tomó valentía por esta presentación y apareció vestida plateado, acompañada del cajero Luis Fonseca Madarriaga. Se miraron estos dos en frente de toda la audiencia y de los jueces, que eran hombres, lo cual la puso nerviosa, pero con todo eso ella asumió el reto. Para finalizar su presentación, cantó la puya de su autoría denominada No llegan ni a mis talones. Entre estos jueces estaba Pablo López, Julián Mojica, Carlos Mario Zuluaga, David Racero y José Carreño. Barranquilla rinde tributo a la cultura africana. Para celebrar el Día de la Afrocolombianidad, el domingo 21 de mayo se realizó un evento gastrocultural en Barrio Bajo. El escenario del río, ubicado en el Gran Malecón, fue uno de los lugares escogidos para rendirle tributo a esta comunidad que ha luchado por abolir la esclavitud desde los tiempos de la colonia. Se hizo a través de lo que más disfruta el currambero, bailar. El magazine cultural del 18 de mayo del 2023, es decir, el diario El Espectador, habló sobre la cinética repensar de la hibridación cultural en la exposición de Ángelo López, que se presentó hasta el 23 de mayo en la Galería del Estudio 74, reflexionando sobre las realidades y los imaginarios culturales, tradicionales y contemporáneos a través de la ironía, el humor y la denuncia. El sincretismo cultural se refiere a un proceso de transculturalización, un mestizaje entre distintas culturas, quiere decir mezcla entre personas entre culturas. Y la diferencia que hay entre hibridación y sincretismo es que en el caso del sincretismo no siempre los términos de la mezcla se dan en la misma proporción, a comparación de la hibridación siempre se dan en una misma proporción. La cultura, una cuenta pendiente para el gobierno Petro. En una carta abierta y un derecho de petición, más de 800 creadores, cantantes, actores, cineastas y gestores culturales le reclaman claridad al presidente Gustavo Petro, frente a su política cultural, ante la ausencia del nombramiento de un ministro en propiedad a la cartera, el descuido en distintos proyectos del sector. Gracias. 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 Gracias.